Vivimos en una región geográficamente super aislada, olvidada aparentemente de nuestro gobierno, pero privilegiada porque vivimos en un área natural, un área completamente sana, y más sin embargo yo veía jóvenes, niños, donde no se viven los valores, hogares donde no se viven los valores, y fue el inicio de este proyecto. Es una parte de la Sierra Madre Occidental, como ustedes se dan cuenta, pues hay pinos, hace frío, uno como maestro nunca piensa que le va a tocar trabajar en un lugar así, piensa pues que al decirte vamos a mandar a la sierra, pues que va a ser una comunidad muy parecida a la sierra que comúnmente nosotros conocemos de Sinaloa, no donde haya pinos, la vegetación es distinta, el clima es distinto, pero es un privilegio, sí, es un privilegio, a pesar de que estamos muy lejos de nuestros hogares. Lizeth Neftalí Galindo Álvarez, soy la encargada de telebachillerato, tengo 48 alumnos, vienen de tres estados, Sinaloa, Chihuahua y Durango, vienen desde poblados que se llaman los Tejabanes, que es de Durango, los Frailes, las Banquetas, de aquí mismo de Santa Gertrudis, vienen de San Miguel, que es para abajo, para Sinaloa, y de otros poblados un poquito más abajo. Quiero que ellos tengan la oportunidad de ir a la biblioteca a investigar en libros, no una biblioteca de aula como la que tenemos. Y pues el internet hace muchísima falta porque tenemos las computadoras, pero pues los niños entran a trabajar, por ejemplo, el Word, para hacer presentaciones, el PowerPoint, pero no los podemos mandar a hacer una tarea de investigación porque no tenemos internet. Nos limitamos un poquito más a tomar ejemplos mismos de la región, por ejemplo, pues de la empresa maderera y casi todos nos enfocamos más en lo que es la región, más que en alejarnos un poquito más. Es una gran satisfacción que tengamos los cuatro niveles en el mismo terreno, es mucho mejor. Es muy buena la convivencia entre todos los niveles, tanto de maestros, tanto de alumnos. Estamos en un solo terreno los cuatro niveles, que son preescolar, primaria, secundaria, que es telesecundaria y preparatoria. Sí, aquí aprovechamos, por así decirlo, nuestras habilidades que tenemos como maestros, y por las tardes damos talleres de guitarra, damos talleres de pintura, de danza, entre los tres maestros de primaria. Es una primaria que estamos echando todas las ganas, estamos en proceso, a lo mejor no estamos en una calidad excelente, pero estamos trabajando para eso. Es un proyecto que está apenas en pleno inicio, y toda la plantilla, pues creo que estamos echando las ganas que se deben, vamos para mejorar la calidad. Los muchachos de primer grado de la telesecundaria de Santa Gertrudis están trabajando ahorita con la asignatura estatal. Estamos trabajando la alimentación de Sinaloa, las tradiciones y costumbres, además de música, canciones y bailes. Conocen la cultura de Chihuahua y Durango, y conocen muy poco de la cultura sinaloense, y con esto los empapamos un poquito de la cultura de otro estado, que nosotros somos maestros sinaloenses, pero ellos no conocen mucho de todas las costumbres que tenemos nosotros. Ahorita lo que están haciendo es, van a hacer una exposición de todos estos temas que les acabo de mencionar, además de la medicina tradicional. Mi participación en este proyecto fue, básicamente fui la persona que inició el proyecto. Inició el proyecto a consecuencia de que hemos sido testigos sobre la pérdida de los valores. Yo veía jóvenes, niños, donde no se viven los valores, hogares donde no se viven los valores, y fue el inicio de este proyecto donde, conjuntamente con padres de familia, analizando la situación, que requeríamos centros de educación. No había escuela. Para empezar no había escuela, no había donde apoyarnos, los padres de familia tenían que sacar sus hijos fuera, a los demás pueblos, o a las ciudades a los niños para que se educaran. Luego vimos la posibilidad de iniciar un centro de estudios, iniciamos así como un centro de estudios, donde el objetivo era rescatar valores. Era la base rescatar valores. Tuvimos una reunión con padres de familia, donde los padres de familia se motivaron, aceptaron apoyar en un proyecto de estos, y nos dimos a la tarea de empezar a tocar puertas. Se requiere educación. Si no hay educación, no hay formación de valores, aunque los valores vienen del hogar, pero en la escuela se vienen a respaldar y a fortalecer. Entonces, si no tenemos una escuela, un centro educativo, ¿cómo queremos un cambio? No es posible. Para cualquier cambio se requiere educación, y qué mejor que sea basado y unido a los valores. La comunidad fue básica en este proyecto, porque si se dieron cuenta, ya fueron ahí a la escuela, vieron seis aulas pequeñas de madera. Los padres de familia dijeron, nosotros nos comprometemos a la labor, un padre de familia hacer el rebaje, un padre de familia adonar el terreno, y el resto de los padres de familia, en un lapso de 15 días, levantaron seis aulas con materiales propios de la región. Ahí se ve el interés grande de los padres de familia, donde tenían sed de esta. Fue la cerradero, la empresa, la que apoyó con la madera, que fue la materia prima para la construcción de las aulas, y su maquinaria para hacer el rebaje también. Si estamos hablando de dar, de servir y generar apoyo en los valores, y si cerramos el área, estamos cerrando el proyecto. Se supone que queremos que esto sea grande, que esto crezca, entonces tenemos que tener abierto el abanico para todo el que tenga necesidad, principalmente jóvenes. Que irradia todo alrededor de nuestra región, se supone que somos comunidades vecinas, similares, con las mismas necesidades todos, entonces este proyecto, con este albergue, vino a resolver muchas situaciones que hay a nuestros alrededor de las comunidades de los tres estados, que ya se dieron cuenta. Ahorita hay necesidades, hay necesidades y la sabemos, está la necesidad ahorita de hacer un cambio a nivel bachillerato, por necesidades de mejor capacidad, de capacitación, hay necesidades de más hacia adelante sobre proyectos. Necesitamos egresar alumnos del bachillerato, que si no van a salir, yo se lo insisto mucho, si no van a salir a una universidad, dejarlos capacitados, para que tengan una carrera técnica, una labor técnica, donde se sustenten para su progreso. En concreto, hemos tocado la puerta de Icatzin, ya fuimos, ya nos trajeron el taller de computación. ¿Han hecho falta muchos oficios, verdad? Más que nada, a veces nos desvivimos nosotros por pedir. ¿Han pedido a los otros estados? Se han hecho gestiones, se han hecho gestiones a los diferentes estados, no ha habido respuesta, tal vez no hemos tenido la fuerza para convencer la convivencia que hemos tenido con ellos, no ha sido lo suficiente. Pero más que pedir, yo creo que también es necesario agradecer. La comunidad de Santa Getrudes, principalmente el centro de estudios, hemos recibido mucho por parte del gobierno. La verdad. ¿Sí, por qué seis años? Seis años, tenemos seis años de vida a Santa Getrudes, tenemos nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y el albergue. Entonces, nos han dado mucho, pero sin embargo, nunca es suficiente. O sea, nunca es suficiente porque queremos más, porque vemos la necesidad y queremos ver aquí gente con otra visión, con otra mentalidad y queremos ver gente produciendo huertos, talleres, eso que nos hemos compartido. O sea, hay muchas formas de vida y nosotros tenemos que luchar por ello. Que los jóvenes se entusiasmen y salgan con eso. Entonces, sí hay muchas necesidades. Hay necesidades de un medio de transporte porque las comunidades lejanas, pero sí se requiere el apoyo de los demás estados. ¡Gracias!